Entonces, para saber las emociones hay dos sistemas ahora clave en la relación madre-hijo. Una es la pupilometría y ver si la madre está en la operación porque está dilatando sus pupilas y se emociona con la criatura. La otra es el eye tracking, el trazado de a dónde miran los ojos. Entonces, ahora lo que se está haciendo, entre otras cosas, es ver en las personas con ese diagnóstico de esquizofrenia es a dónde miran los ojos cuando están delante de los ojos de su madre. Porque de repente hay gente que se la pasa mirando una oreja en vez de los ojos o se la pasa mirando los labios. Y entonces la construcción de la cara en los primeros 500 días de la vida de la mamá empieza por los ojos, empiezas a programar los ojos porque son la parte que más atraen. Luego ya le construyes los labios y luego las orejas las pintas al final en tu foto integrada de que ahí hay una cosa que es una persona y que encima es madre y encima hace unos sonidos. Entonces, el eye tracking consiste en que la máquina te dice en la pantalla de la televisión a dónde de la figura están mirando los ojos del niño o los tuyos. Vamos a poner los tuyos. Estás viendo Casablanca y está ahí el otro dándole al piano con un whisky y está el guapo de la película y está ella. Y entonces, con el eye tracking, el director de cine sabe en esos 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, a qué zona del cuerpo de quién has mirado más tiempo. A si lo que te importaba era la marca del piano o cuánto estaba de llena el whisky o si sonreía quién a quién. Quiero decir, entonces ahora mismo para el trabajo particular, ¿me entiendes?, de autismo, se investiga la capacidad de interacción interpersonal temprana. Encima lo que suele ocurrir es que las madres, un cierto porcentaje de mamás involucradas en el tema del autismo, son superdotadas, pero al ser superdotadas soban menos. Y autistas también, que conozco un caso, y autistas también. O sea, es como si de los tres cerebros que hacemos, que estamos viendo, lo que se está intentando ahora es que si alguien se la pasa en el tercer cerebro, que es el de la pienso y la repienso, y le dices, te quiero, y dice el otro, ¿por qué? Joder, pero tío, que te la pasas en el tercer cerebro todo el rato, a ver si sientes un poco. Pues uno de los enfoques es cómo le hace ser más andaluz a ese niño autista, cómo le sale la gracia, cómo le pones a bailar, porque además se lo está pidiendo el cuerpo. O sea, se ha visto que en la medida en que los niños trabajan musicoterapia, en algunos casos es espectacular, pues igual le sale dentro una directora de orquesta. ¿Entiendes? O sea, tiene que ver, como decía Juan, con cómo sacas el máximo partido a los canales de estimulación en los primeros mil días de la vida. O sea, pero esto es con todos los mamíferos. O sea, si tú vas al entrenador de perros, pues te dice, pero ¿cómo no me trajo el perro al recién nacido? Que es cuando aprenden las cosas básicas. Claro, en el primer año de la vida se aprenden un montón de cosas y la gente la tienen sin entrenarla para nada. Como mucho colgada detrás o colgada delante o con un payaso encima de la... Y ese es un momento de alta programación. O sea, como Jesús, Juan, programando software, es el momento en que hay que programar a la criatura. No a los tres años en un colegio no sé qué. Lo gordo, lo gordo. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me arrimo? No me arrimo. ¿Sirve para comer o me va a dar cagalera? Todo eso se aprende en los primeros mil días. Porque como te equivoques, son cosas relacionadas, claro, con gusto, tacto, olfato, que es encima la distancia íntima y es muy de vida o muerte lo que pase ahí. Por el cabo, pues en el mundo de fuera, hombre, pues puede haber tiros. Y también puede haber uno que te da un escupitajo y te mata a los siete días. Esa es una historia acojonante. Y que se la cree la mitad, vamos, el 90% de los depresivos le da vueltas, ¿quién ha podido escupitarme? Igual me muero sin saber quién me ha matado. O sea que la capacidad, a ver si nos aclaramos, ¿me entiendes? O sea, la capacidad, me alegro que te rías porque no estás en el 90% de depresivos a punto de decirle a alguien, quédese en casa, no me jodas. ¿Me entiendes? O sea, cambiar la risa, transformar el estrés en vitalidad, saber que existen mundos paralelos. Entonces, sí, la realidad virtual lo que pasa es que es un mundo paralelo de unas características que cuando metes los dos ojos ahí dentro, ¡ah! Los dos ojos ahí dentro. Nada de guarrindonguerías. Si se compra unos gafas, hay que pedir al vendedor que les dé 10 enmascaramientos de estos como de enmascararse para los ojos y no poner los ojos en el sitio donde ha puesto el otro las órbitas. O sea, no pasarse las órbitas de unos a otros. No compartir bacterias. Claro, no compartir, ¿me entiendes? Las zonas orbiculares, pero estas son de cajón. ¿Comprendes? Y próximamente las gafas se empezarán a regalarlos de colores. El verde es el mío y tiene la parte de dentro de tu ojo y la parte de fuera para la zona donde los otros ponen, ¿me entiendes? O sea, hay cosas, pero es todo muy sencillo, ¿sabes? Es más sencillo, no es tan increíble. Quería preguntar, José María, quería preguntarle a Juan que así de forma precisa, porque muchas personas van a pasar por la UCI con lo que tenemos por aquí, va a haber en todas partes, ¿no? Entonces, que en su experiencia y las que están pasando por otras causas, ¿no? Pero con este tema que tenemos de la pandemia, pues lamentablemente, o en situaciones de una gravedad. Exactamente como, así muy precisamente, a nivel físico, a nivel tuyo, emocional, de sentirte tú bien, te ayudó la experiencia de la realidad virtual cuando estabas ingresado. Hombre, en realidad lo que más me ayudó, está claro, que fue sentirme acompañado. Es esencial, es sentirme querido, sentirme acompañado, ¿vale? Eso es antes casi que la realidad virtual, si quieres. La realidad virtual sí es un complemento esencial para no morir en el aburrimiento, o más que aburrimiento, en el agotamiento de otra vez. O sea, porque a mí me pasaba una cosa al principio de la... ¡Vale, este es mi nieto mayor! En fin, perdón. A mí me pasaba al principio, vale, me pasaba el tema de que yo deseaba seguir allí, porque deseaba tener una referencia para afirmarme a que yo seguía vivo. Entonces, en un primer momento de la UCI, mi única referencia era un cuadrado azul que yo veía cuando, y un poco estaba más lúcido, veía un cuadrado azul encima de mi cama. Y entonces eso me ayudaba, digamos, a mantenerme vivo, a pensar, bueno, sigo en el mismo sitio. Todavía no me he ido a otro lado. Y eso me ayudaba, era mi rutina realmente, porque había un momento, no sé si era un momento al día, un momento cada tres días, un momento cada algo, pero yo veía eso. Cuando, por el contrario, uno pasa a un estado un poco más consciente y se va dando cuenta de que, de las cosas, pues realmente el cambio es absoluto. Tú lo que no quieres es estar ahí. Y de hecho, cuando yo digo, cuando yo me despertaba de mis pastillas para dormir, que era por las mañanas, y veía siempre, no la misma pared, sino el mismo techo, que por eso hay que cuidar en las UCIs el cómo son los techos, por ejemplo, porque es lo que ven los enfermos. O sea, que tu techo siempre es esencial, ni color, ni cosa, porque lo ves mucho y te comes mucho a la cabeza mirando al techo. Entonces, ahí sí que esa cosa que antes sí que me ayudaba a decir, uy, sigo en el mismo sitio, qué bien, todavía no me he ido, me servía casi para todo lo contrario. Es decir, sigo en el mismo sitio, otra vez a empezar. Entonces, ¿y dónde viene el tema este de la realidad virtual? O sencillamente, las series que nos han ayudado tanto en esta época de encierro. Y es eso, es salir de tu monotonía absolutamente inhumana, porque realmente la monotonía de un hospital y de una mesa de hospital es estar como un saco de patatas tirado en una cama, pues sencillamente lo que nos sirve es a vivir eso, una realidad paralela o una realidad diferente. De hecho, fijaros, yo una serie que sí que me estuve viendo porque está en Netflix y estas gafas también enseñan Netflix, o sea, tú te pones y te ves una película de Netflix como si fuera en el cine. O sea, no sé cuántas pulgadas, todas las pulgadas. Pues había una serie que yo empecé a verlas, pero después de la UCI no la he terminado porque no me gusta. Y es una tontería, porque, hombre, es como toda la serie. Hay malos, buenos, tiros, muertos, de todo. O sea, es una serie normal, una serie americana, normal. Pero quitado en ese espacio, quitada esa historia en esas cuatro paredes, más que cuatro paredes, tres cristales y una ventana, que era mi box de mi UCI, pues yo no quiero seguir con ese rollo, ¿sabes? Porque ya lo tengo como superado. O sea que eso nos sirve para dar pasos, dar pasos en una mejoría, o en, llámalo mejoría, o llamada, yo todavía me duele por aquí, pero vamos, no sé si estoy mejor, peor, pero estoy diferente, obviamente. Estoy mucho más, y puedo hablar. O sea, cuando uno está en la cama de un hospital, y no puede ni llamar a la enfermera porque no puede hacer ni tocar en la cama, ni hacer así, ni hacer nada, yo, mi miedo era a la enfermera decirle, y bueno, y decirle, yo no podía ni hablar porque tenía tu voz, yo decía, ¿cómo os llamo? Si yo me encuentro mal por ese tema de la soledad y de estar solo, ¿cómo os llamo si me encuentro mal? Y entonces, un auxiliar muy, muy docta en el tema y de muchos años y muy, que era casi como mi madre, se me acerca un día al oído, me dice, yo no te lo he dicho, pero te voy a decir una forma que, pero no se la digas a nadie, ¿eh? Y yo le dije, ¿qué? Y dice, nada, coges los electrodos que tienes aquí y te los, y te los quitas, ¿eh? Y entonces ya verás cómo viene a verte y en efecto, lo utilicé varias veces, hombre, con mi excusa de que era verano el calor y tal, no sé qué, se te despegan los electrodos, pero vamos, yo cuando me sentía solo me pegaba un tirón de los cables, eso empezaba a pitar, todas las máquinas empezaban a pitar y ahí tenía cuatro personas rodeándome y haciéndome caso. Realmente es eso, es el, es el, la gran, es el, la gran importancia de, del, del corto, del corto espacio, ¿no? Del, del corto, de, la voz, el, el tacto, el, que te cojan la mano, que te cojan, que te trajinen, que te den la vuelta. El espacio íntimo, es que eso es una zona fundamental de supervivencia. Correcto. Que en el servicio público puede haber tiros o puede haber cosas, pero lo que ha ocurrido ahora, y esto es una plandemia, o sea, pandemia, también, si quieren, pero vamos, sin tanta exageración, plandemia es porque es el uso deliberado del caos amplificado por unas circunstancias en beneficio de una pandilla. Esto es una plandemia y esto cada vez se está viendo de manera más clara. Y este plan tenía unos objetivos concretos y entre ellos estaba manipular a la OMS, tan simple como eso, pues, para hacer el jaque mate si era posible una vez que estaba manipulada, pues la OMS. Eso pues todavía está sin resolver y probablemente se resuelva de una manera razonable. Pero esto es una cosa que es histórica, pero que es también histérica. Y es muy importante que deje de ser un momento histérico de la humanidad, que es fantástico. A mi marido y a mí se nos ocurrió hablando una broma, porque es tal la paranoia y la histeria que hay con todo este tema que se nos ocurrió preguntarnos, pero es que es una broma. ¿Y si se contagiase también por las flatulencias? Es decir, ¿nos están poniendo mascarillas por todas partes? No, vamos a verlo. Es que es así, es que lo del asunto está... Ya no nos faltaría lo siguiente. Sí, pero que lo van a decir, que en cualquier momento... Cualquier momento, no, tengamos... En el sudado vaginal, en el sudado vaginal pues de la gente es australiana, pues perfecto y todo el mundo ya preocupado. Sí, no, es que la gente que se va tirando esposas por la calle, pues también están contaminando esos los que más, esos los que más. Pero no se dan cuenta que el problema es un problema mucho más genérico, que es un problema de urbanidad, o sea, a mí me da igual que lleves mascarilla, que lleves guantes, o que eso, no te tires pedos por la calle, es un problema de urbanidad, o sea, no, no, hasta dónde podemos llegar, vamos a ver ahora, a especificar lo que dice José, o sea, nos van a decir cuándo tenemos que hacer qué en cada momento. No se lleva esta broma, no, de ninguna manera, quiero decir, lo que se trata es que hay gente que está ganando de acuerdo con un cuanto peor, mejor, o sea, hay gente a la que le beneficia el caos tonto, se ha muerto uno en Badajoz anteanoche, pues vale, es como la guerra del Vietnam, cada vez que se moría uno se montaba el jaleo, entonces quiero decir, es una situación manipulada para introducir una situación que está siendo histórica porque es la primera vez que alguien tiene capacidad más allá de las banderas y de los países de tener a los machos alfa del mundo sin fútbol los domingos, o sea, quien sabe capaz de hacer eso y tenerlos detenidos en sus casas sin trabajar y aburridos es que es una entidad de orden superior económica, ¿me entiendes? Eso ni los dioses del Olimpo, o sea, al contrario, hacían las olimpiadas, o sea, hay que tener unas cantidades económicas salvajes para producir tal caos social, los machos alfa sin fútbol y en su casa, eso es fantástico. A lo mejor eso es simplemente hemos hablado de realidad virtual, sí, sí, claro. que ya están aquí y ahora, imagínate, que hay toda una serie de adelantos científicos y tecnológicos que necesitan introducirse en los mercados y que esos mismos adelantos científicos y tecnológicos necesitan un reajuste socioeconómico, otro estilo de vida. Eso es, eso es. Y ya lo estamos haciendo, ya estamos teletrabajando, ya estamos yendo hacia otra forma social, pero queremos que haya libertad entre las personas, donde haya inteligencia emocional controlando, no inteligencia artificial al servicio económico de otros controlando. Lo que es importante es recuperar las dimensiones interpersonales, donde todos somos realmente iguales, no donde una es un grupo, pues se dedica a organizar a los demás sin que los demás se lo hayan pedido y además de una manera totalmente impropia. O sea, primero la admiración por la gente capaz de generar este asunto como un grupo selecto. Lo segundo, la información sobre esto está en revistas como la revista George de febrero de 1997. Hace 23 años se cuenta la que iba a pasar ahora, pues es de morirse de la risa. Entonces, que la gente vaya un poco pensando en que es muy intensa, pero es una película, la realidad es mucho más parecida a la realidad cotidiana que a la película esta del terror 2020. Es estupendo porque así la gente de repente reflexiona sobre la muerte, reflexiona de sus relaciones con el vecino, reflexiona sobre qué venimos, de dónde venimos, a dónde vamos, y gente como tú es capaz de invitarnos a dar las respuestas mejores que cada uno vive. Y entonces es un momento especial en momentos como la revolución francesa, la humanidad dio un gran salto adelante. Este es un momento probablemente mucho más denso intelectualmente desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las creencias, un salto adelante probablemente más grande que el que hubo con la revolución francesa. Lo que pasa es que yo creo que van aprendiendo dosificadamente, es decir, aprenden y olvidan, porque he observado cómo se ha reaccionado a nivel popular y en general la gente en cuanto se ha abierto el tema y han podido todos en las terrazas durante días, estuve sola en la playa, ahora ya no, ya está todo hasta arriba, porque estaba todo el mundo tan ansioso de socializar, de tomarse sus cañas y su pescatito frito que estaba en las playas vacías, era una gozada, pero las terrazas así, tapones, o sea, entonces, ¿dónde quedó todo el aprendizaje de la cuarentena? Lo único que ha quedado es que no me vuelvan a meter en la cuarentena, eso es lo que ha quedado por ahora, es la mayoría, no te digo que otros están aprendiendo, pero es una minoría, tan minoría, la mayoría están en esta actitud, es el miedo a que les vuelvan a confinar, es fundamental, lo otro, están en un carpe diem, en un desmadre total, nunca he visto tanta borrachera pasando por la puerta de mi casa, que vivo en una zona de restaurantes, la gente como que los ves como exaltados, ¿no? Por el verano, se han saltado la primavera, han pasado directamente de invierno a verano, es una exaltación, de vida, de ganas de gozar, ¿no? De disfrutar. Entonces, el aprendizaje, yo creo que como el rebrote o lo que sea, el siguiente pico, pues va a ser inevitable, no sé si aprenderán en el segundo confinamiento, si es que se hace, a ver qué criterios se siguen, ¿no? pero quizás vuelva a haber, aquí en España, quizás se vuelva a tender a confinar, creo, huele como a que algo se puede. Ajá. Ah, sí, sí, claro, claro, porque hay además complicaciones de tipo económico, de tipo político, o sea, es un fenómeno complejo, no se puede analizar de una manera simple, y menos cuando instrumentos del supuesto abordaje de esto, como es las test PCR, son inespecíficos, eso no sirve para nada, por eso puede dar que ella lo tenga y el no, o viceversa, por eso puede dar que una persona lo tenga y el otro día no lo tiene, o sea, no son específicos. Sí, el presidente llama para un test que es específico para detectar eh, pues, pues vino tinto de tal graduación, es como, y entonces, el vino tinto de la graduación sería el virus con el nombre específico, pues el PCR es algo que te dice, hombre, algo de vino tinto hay, bueno, pero no me fastidien, no es lo mismo pues Rioja, que Montilla, que California, eh, que una cosa allí, Argentina, de un sitio de la frontera con Chile, o sea, es que no es lo mismo, y de lo que estamos hablando es de un vino tinto muy concreto que no se ha encontrado en ningún muerto porque a ningún muerto le han hecho una autopsia, pero todos pensamos que es del vino ese que está envenenado y que se lo bebían, entiendo, o sea, hay una narración muy enclenque, de patas muy cortas, gestionada, inducida desde la Organización Mundial de la Salud, que no es un servicio público, es un tinglao que han montado una serie de personas y los que lo pagan son los que lo manejan y está dirigido por una persona que en su vida ha curado a nadie porque no ha estudiado ni enfermería, ni medicina, ni masaje, es un político, ¿entiendes? Entonces, claro, esa es una pieza fundamental de este asunto, por eso no se han hecho autopsias, por eso, entonces, es un cuento chino, un cuento chino. Bueno, en España lo que ha sucedido es, de hecho, hay cosas que son un poco extrañas, que hay un poco tú como médico, un poco no del todo, a mí siempre me llaman la atención las cifras, entonces, me gustan los números, mirarlos, y entonces, ya veías, por ejemplo, tantos contagiados, tantos curados, tantos muertos. Entonces, cuando haces un poco, ves que hay países que cuadran las cuentas, como por ejemplo, China, Italia, es como sumas curados, haces como las sumas y te, por ejemplo, que vamos, que te cuadra la cuenta, pero es que estás a otros y no hay por dónde cogerla, y eso le falta ciento y pico mil, en el caso de España o más, en el caso de Estados Unidos como más de un millón, no me acuerdo ahora mismo del cálculo, pero era un número importante. Y luego lo otro, es que estaba diciendo, me acuerdo que lo comentaba con nuestro amigo común, Enrique de Vicente, oye, Enrique, es que esto, la única forma de saberlo, de cómo vamos de muertos, porque no, con lo que tú decías, no hay autopsias, es ver cuántos mueren, cuántos han muerto el año pasado y cuántos han muerto este año. Bueno, pues en España, en ese balanza, hay trece mil y pico muertos que no se saben de qué son, de más. Entonces, es un poco que, si miras, estamos barajando esa cantidad. ¿Qué pasa con estos números? ¿Qué ha pasado con estas personas que no se sabe nada de ellas? Es con estos, que cerca de ciento y pico mil personas o más en España, en Estados Unidos hay, no tienes más que mirar las cifras totales de los COVID, y dices, bueno, contagiados, muertos, y sanados. ¿Qué pasa con esa franja que no está muerta y que no está sanada? ¿A qué se dedica? Perdóname, un alumno que presentara estos resultados en una facultad de medicina sería suspendido en varias, en las asignaturas en las que lo presentara, suspendería salud pública, podría sacar matrícula en todo caso en psiquiatría por preparar este delirio y describirlo, pero en salud pública no tiene ni pies ni cabeza, matemáticamente los criterios de clasificación son disparatados. Y otra cosa peor, no se hable en relación con el número de habitantes del lugar. Claro. Es decir, no es lo mismo hablar de Camboya que de Estados Unidos. Se ponen los totales sin hacer los totales, con el volumen de población. Entonces, ese es el otro, claro, soy un ignorante, pero es que no me cuadran estos números. Eso es, es que nadie le cuadran. ¿Hablas de los números? Nadie le cuadran. O sea, si una persona... ¿Y por qué no se habla sobre ese descuadre de números? Porque no interesa. No interesa. Porque lo que interesa es en cada local, problema local, resolver su rollo local. En España, pues tenemos unas circunstancias que están siendo manipuladas por los que mandan y aquí estamos todos como muy asombrados de que pase lo que pase y que hasta nos portemos hasta bien cuando los españoles normalmente nos hemos portado muy mal siempre. Pero lo que hace el miedo, o sea, lo que hace la inseguridad, lo que hace el manejo de la más media y de la información. Descarado, descarado. Es eso. Pero que si realmente pensáramos en las cifras y pensáramos y más que en las cifras, en las personas. Cualquier persona que no ha tenido un enfermo o un muerto de UCI por el COVID estos últimos seis meses no es consciente de ninguna de las maneras de qué problema hay con el COVID. Si no eres un profesional de la sanidad ya ha estado metido óficos en el problema. Perdona, pero no tienes certificado de nadie individualmente que te diga en su autopsia que se encontró tal cosa relacionada con el COVID. No, todo es una suprema mentira. No existen tales autopsias, no existen tales... Todos hemos experimentado muerte de cercanos. En muchos casos el estrés ha disparado la loquera de que haya más cercanos muertos y el diagnóstico se lo ha puesto el que le parece oportuno. No se ha muerto nadie haciendo una autopsia nadie con la cosa esta, entre otras cosas porque no se han hecho. Mientras que se ha muerto gente atendiendo en malas condiciones, gente con enfermedades infecciosas y cardiovasculares. Y aquí se muere muchísima gente, la gente de infarto se sigue muriendo de infarto. Pero ahora como el tufo es esto, pues hay gente a la que le viene bien que haya más de esto y procurar entonces que haya más de esto y seguir metiendo miedo a la gente. O sea, a mí me preocupan los efectos como hemos apuntado de salud mental, no solo en España, que uno se pregunta cómo afectan tanto a todos y a todas, sino incluso en Estados Unidos. Lo de Estados Unidos es una cosa delirante. Claro, como encima allí no tienen seguridad social por hacer estos test que no sirven para nada, 190 euros. Entonces vas tú a la calle y te metes en un chiringuito a hacerte test a unas cifras que además luego no sirven para nada. Entonces es una situación muy especial, es como la película de la televisión, pues se ha salido de la televisión y ha conseguido incluir a los ciudadanos. Y es fascinante porque cada uno es simultáneamente juez y parte de una película en la que está deliberadamente desinformada. Pues mira, lo más divertido es esto. Ahora, desde hoy, aquí es obligatoria, bueno, en Andalucía la mascarilla, ¿no? Pero es todo el día. O sea, haya distancias o no haya distancias, tienes que ponerte y hasta en el coche. Hasta en el coche, que eso sí que me parece absurdísimo. O sea, tú vas a 200 por hora, no, perdón, que no se puede, a lo que sea, por hora, no soy conductora, ¿no? Y tienes que ir con tu mascarilla puesta en una autopista. Esto no lo entiendo, pero lo que menos entiendo es lo de las playas, ¿verdad? En la playa también tienes que estar con la mascarilla puesta. Solamente, si te vas, si vas al servicio, solamente si estás con tu familia, es decir, un grupo, pues, estás libre de, puedes quitarte. O sea, cuando estás con grupos o de familia, de familia, de los que vienen contigo, si no, no. Entonces, a mí, las dudas que me han surgido es eso, o sea, en la playa, tú vas al baño, mascarilla, en el mar, ya te la puedes quitar, ya te puedes quitar la mascarilla, pero, ¿cómo vas de la playa al mar? ¿Y te la metes debajo de la oreja o cómo está la cosa? Pues eso, o decir eso, no, en la calle tú vas con la mascarilla, ¿guardas distancia o no? Pero si vas a un grupo, vamos a poner que sea una familia que estén todos contaminados de COVID, vete sin mascarilla. Es que no tengo una cosa, o sea, es que son... Yo lo comprendo porque no veo la lógica, no soy ignorante, pero no entiendo... Si quieres, te cuento. Yo entonces, en cada sitio, lo que hago es fiarme de las personas más expuestas a esto. Yo tengo aquí compañeros y compañeras trabajando en el hospital que controla esto con gran eficacia, cero muertos, cero ingresados en el momento, 124 casos en todos estos meses que llevamos, prácticamente 90 extranjeros. O sea, aquí cerramos, cerramos, cerramos y tal. Lo que te quería decir es que es efectivamente, con lo de la mascarilla, aparte del rollo de estar enmascarado, que ya es un mal rollo, lo más sencillo es qué hace la gente, por ejemplo, farmacéutica lista. Pues aparte de restringir la entrada en la farmacia, pues si esta hoja es transparente, pues con un gorro de estos de béisbol, en vez de ponértelo por delante, para atrás. Y una hoja transparente es la que está aquí de respiradero. Respiras sin taparte la boca y las narices para abajo. Esto es transparente. Esto se taca de la botella de agua mineral cortada de arriba a abajo, quitado el círculo de arriba y metido ahí. O un plástico redondo metido debajo, ¿me entiendes? de la gorra. Con eso, por lo menos, no te haces el sofoco de meter la mascarilla. No sé si me explico. Sí. Eso es una de las cosas que hacen profesionales en Estados Unidos. Esto es transparente, con lo cual no me tapa nada. Las fosas nasales se echan para abajo, la boca hecha para abajo y no estoy aquí enmascarado. Me parece tonto que no se den estas instrucciones, pero esto es como dices, ¿y usted qué whisky toma? ¿Tabernero? Pues la que usé el tabernero, entonces os aconsejo que en los sitios veáis que hace la gente realmente expuesta. Entendido, yo las farmacéuticas que entienden en España y en Estados Unidos la que me han contado, luego que cada uno se apañe, aparte que es más bonito pues los tres o vosotros dos tenéis cara bonita pues que sigamos viéndoos la cara porque era el terror a las abuelillas y a los abuelillos y a la gente en los hospitales, ver a la gente enmascarada con esos trajes zombies de plástico que no era carnaval, esto ha sido desde el punto de vista de salud mental una lojera. Claro, de repente en Estados Unidos me hago mi foto en color imprimida y me la pego aquí delante del plástico y entonces claro la abuelilla muy contenta ese día ¡ay, Julita, Julita! ¿Entendéis? O sea, se puede jugar. Entonces el consejo es seguirlo jugando en lo que leemos más en los guiones en los que se ha confeccionado esta farsa grupal del siglo en el que estábamos del 2020 y que ya se empezó a pensar hace 23 años y empezaron a contársela a John Fitzgerald Kennedy Jr. Billy Gates en el George de febrero del 97 empieza esta historieta ya contada con todos los detalles por Billy Gates. Entonces la idea es pensar, procurar disfrutarla, preguntar a eso el tabernero pues tiene el whisky que me sabe debajo de la mesa y es el que bebe él. Pues preguntarle a los taberneros qué es lo que ellos beben. No, yo me tengo que dejar si nos importa. Bueno, pues te puedes despedir de nuestros amigos y amigas querido Juan. Pues nada, que ha sido muy agradable estar por supuesto que con Camboya y con Nerja tan cerca y que ya os digo yo quiero ser mayor para dedicarme a lo que me gusta como siempre por otra parte. Mucho, muy bien, muchas gracias y nada, nos vemos cuando queráis. ¿Vale? Gracias Juan, hasta pronto. Hasta ahora, chao, chao. Bueno, José María, yo creo que hacemos como, dejamos en camino una segunda parte. Sí, con mucho gusto. Hasta pronto, Juan. Dejamos en camino nuestra segunda parte y si antes de irnos te gustaría un poco brevemente porque hay esa idea y he comentado algo sobre realidad virtual antes de hablar con dúo. No, pero es que me mareo que no todo el mundo entonces si puedes comentar un poco sobre el funcionamiento de estas gafas de realidad virtual si es apto para todos qué dificultades si tiene alguna dificultad cuál es y cómo se corrige esta dificultad. Bueno, pues en este campo como para todo lo podemos es tan rico que desde el punto de vista de los trastornos psicopatológicos de la realidad virtual pues hay hasta libros. Entonces, sí que me gustaría pues en otro momento pues abordarlos incluso de una manera más sistemática. Sí que efectivamente pues hay personas que a unos minutos dicen ¡ay! Y siento un poco de mareo. Oye, pues qué maravilla. Pues siéntate, disfruta, cambia de asunto y la próxima vez otra cosa. O sea que efectivamente es como de repente pues hubo hay una hay una hay un cuento de estos de Isaac Asimov donde de repente pues al tío a los 30 pues es un cuento en el que a los 35 años pues pasa por un oculista entra en un oftalmólogo y se deja mirar y poner gafas y entonces de repente le ponen unas gafas y ve a la gente con tanto detalle que le empieza a dar asco las caras de las personas porque tienen raya porque hay aquí un no sé qué y entonces el ver mejor le ponía peor. Como que no estaba preparado y dijo bueno déjame un poco en el otro cuento porque este como que la entrada me da miedo. A mí me parece que finalmente se pondría en contacto con las buenas gafas para gozar de la realidad de lo que hay entonces yo desde luego no tendría ningunas prisas con nadie que no se sienta cómodo en la operación las procuraría ver en casa de otras personas en el sitio donde los vendan ¿me entiendes? Tener alguna experiencia personal previa entiendo que es fundamental cada vez van a estar más a mano efectivamente fíjate que se están usando hasta para el miedo a las arañas para el miedo a volar o sea claro entramos entonces otra vez en ¿qué es lo que hago yo para ver esto en una persona que me dice tal? Pues lo mismo mira se llama Polaris Polaris el Polaris 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 este sistema es una cinta que se la pone uno en el pecho y le establece el ritmo cardíaco a la vez que el grado de estrés según este modelo Polaris particular una cosa que se llama Hertz Variability Rate que es la capacidad del corazón para mostrar frescura un corazón de alguien cercano a morirse muy viejo muy hecho polvo ese corazón con arteriosclerosis funciona como un coche sin variabilidad el corazón de una persona adolescente está flexible nunca late de la misma manera antes que después esa variabilidad es saludable entonces resulta que una conversación con una persona es cardiosaludable cuando tu variabilidad cardíaca se ha mejorado después de hablar con ella tienes una hora de conversación te aplicas el asunto anda ha variado mi estrés anda ha bajado mi hiperactividad cardíaca entonces la invitación es que ahora la gente puede empezar a comprarse gadgets aparatitos baratos de biometría pero que a ser posible estén indicados por un cardiólogo que esté en la onda porque el cardiólogo te va a decir que entonces ah es que el sistema polar que se compra por internet a cifras de coña se sincroniza con tu móvil ah como es eso si una vez que te lo pones en el pecho tú te vienes aquí te bajas el programa polar a tu móvil y conectas el sensor con tu smartphone y los datos del sensor quedan grabados en tu smartphone con lo cual te pone la hora tu nombre y a qué hora ah y luego me hice tal meditación me hice tal yoga o hablé con Antonita que me cae muy bien y entonces al terminar te vuelves a dar clic al sensor y te hace otros dos minutos de medida y comparas antes de con después de ¿entiendes? estos son sistemas científicos a ver decir hombre sí me ha bajado mucho la tensión en realidad he bajado mucho el latido y además pues tal cosa y el estrés me ha subido me ha bajado entonces ya lo sabes atribuyes y además atribuyes ya pues para hacerlo bien ¿entiendes? o sea empezamos a tener sistemas donde uno puede tomar decisiones en función de datos inmediatos claro el hecho de que una maquinita de 70 dólares pueda enchufarse al smartphone hace que cada vez haya más telemetría que es que tu médico de cabecera la persona que trabaja en tu equipo de enfermería de cabecera pueda tener datos de la persona sin estar en el hospital o sea hemos vivido una medicina hospitalocéntrica carísima y demencial que ya lo sabíamos ese modelo porque si tú cuanto estés peor vas a estar en una cama de un cuarto que vale como un hotel de 5 estrellas es de locos o sea no puede ser que entonces el mejor sitio cuando uno está peor sea un hotel de 5 estrellas de precio cada noche pues vamos no sé quiero decir eso ya en sí mismo está mal gestionado entonces para poderlo gestionar mejor la gente en su casita con su smartphone y los sensores supone por un lado que no sacas a la gente a un medio demencial como es un hospital que un hospital cuesta al estado lo que un hotel de 5 estrellas al día pero no da la calidad de vida y de cachondeo de un hotel de 5 estrellas pero si la gente está en su casa se ve que está mejor que en ese hospital y le vas a poner allí maquinitas de coña ella misma va a poder tener para mirárselo porque va a tener en el dedito la oximetría y la oximetría no miente si tú estás en una situación de oximetría de 80% pues la cosa está mal y si de repente pues te comes tal pastilla te bebes tal cosa haces no sé qué y la oximetría empieza a bajar oiga pues no me hace falta comprarme esas pastillas de 2.000 dólares la caja por si acaso no voy a tener por aquí esa caja porque no porque ya tomando esto otro o haciendo esto otro pues me bajo la situación ¿entiendes? o sea es un momento desde el punto de vista de la historia de la medicina interesante porque inevitablemente se pasa de un modelo hospitalocéntrico a un modelo en el que el entorno donde uno vive permite que haya sensores significativos científica y médicamente para que en primer lugar el equipo de salud de quien depende conozca cómo está y le ayude antes de salir de casa a tomar la decisión venga para el hospital de urgencia o no ¿me entiendes? porque es que en principio entonces ¿qué ocurre? que tú misma vas a poder saber desde el primer día de la pastilla supuesta si la pastilla afecta a esa parte que tú estás sintiendo ¿me entiendes? o sea es un momento especial es bueno tener equipos de gente consciente en el barrio en donde esté pues gente que sabe de medicina y de psicología pero como es tú nosotros el barrio donde tú vives el pueblo donde tú vives y recuperar un buen rollo a ese nivel con mucha verdad con mucho cariño con mucho sentimiento como el que se tiene pues en esta zona donde estamos ahora uno siente y además piensa y la sabiduría pues es de judío moro cristiano árabe estos han pasado por donde estamos ahora metidos y ahí se han hecho unas culturas de síntesis entonces las relaciones humanas en sí mismas son positivas la alimentación pues ver cuál oye el gazpacho pues fíjate pues que chollo ah fantástico no me digas pues sí en Oxford han dicho por fin que sí coño pues ya guiabo mil años ¿me entiendes? o sea recuperar la satisfacción por lo cotidiano quitarse paranoias de la cabeza y hablar con la gente que ha tenido éxito la gente que esté acojonada no nos sirve ¿me entiendes? la gente que insufle alegría que nos ayuda a oxigenar que nos ayuda a ver más lejos pues perfecto naturalmente como te vuelvo a decir toda actividad pues es como el otro que le llevaron al psiquiatra porque le dijo pues es que ¿por qué la ha traído? no porque me gusta mucho la tortilla de patatas y entonces el psiquiatra hombre pues no se preocupe que bien doctor pues venga por mi casa que tengo armarios y armarios llenos de tortilla de patatas pues me he ido demasiado rápido con usted ¿me entiendes? entonces ver que estamos en una situación pero que no es viernes santo todos los días ¿me entiendes? que esto ya se han pasado y los que quieran hacernos creer que es viernes santo todo el día están muy equivocados su contacto con la realidad no es el correcto y a la larga no va a funcionar o sea yo recomendaría eso ¿no? ¿entiendes? por encima de todo contacto con la realidad más nosotros significativo de la gente que nos quiere que nos ríe la gracia y nosotros reírselas a ellos demostrarles que les queremos montar el buen rollo y si es posible el spray alegría optimismo característico de las zonas del sur pues más que nunca ¿no? y que la gente siempre le ha encantado venir a estas zonas a ver si se entera de algo todos los del norte de Europa deseando siempre ¿no? hasta el invierno o sea que ha sido un gusto lo que estar conversando estas cosas ¿no? así que a tu disposición y a de todos los que estamos con esto José María pues no sé cómo agradecerte porque la verdad que estamos abusando de tu tiempo de tu generosidad también pero vamos a seguir abusando qué peligro muy bien así que un hasta pronto por favor ¿puedes despedirte de nuestros amigos y amigas? pues claro que sí diciendo que que hace ya pues eso algún tiempo pues yo terminaba mi trabajo los viernes y algunos jueves y tiraba de Peñaperros para el sur desde Madrid pues a pasar los días que pudiera en las zonas donde se cargan las baterías y donde la gente pues tiene una calidad humana una capacidad para mostrar el sentimiento incluso a veces para cantarlo y bailarlo que está fuera de lo común entonces desear que no se pierda ese espíritu y ese sentido y ese buen hacer y seguir contribuyendo pues a que la gente del norte se dé cuenta de que puede aprender muchas cosas buenas y sentirlas pues en esa zona del sur ahora mismo esto me ha pillado en otro sur este sur tiene el tamaño prácticamente de Andalucía 15 millones de habitantes y la sorpresa es que hay cero muertos ahora mismo pasó de 130 máximo número de personas en el hospital central donde trabajo a cero personas ingresadas y llevamos prácticamente los últimos 20 días sin nuevos casos entonces bueno pues otro día incluso si apetece vemos un poco los principales factores pero los factores tienen que ver con la buena comida como la que tenéis ahí y con la buena temperatura hay ciertas temperaturas en las que es mucho más difícil que esta situación prospere y pues el sur de España singularmente pues Andalucía pues las zonas de Murcia sur de Badajoz incluyendo Galicia que comparte zonas palmeriles pues con Andalucía pues han tenido mucha menor morbilidad una mortalidad de coña y hay cierta curiosidad en el extranjero por cómo es la situación en Córdoba que parece que es excepcionalmente buena por ciertas medidas municipales oye pues encantado y a tu disposición cuando queráis Muchísimas gracias José María Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas de Foro ACE que siempre estáis ahí por favor si lo deseáis no dudéis en escribirnos y si queréis entrar en contacto con el doctor José María Povera pues os pondremos en contacto con él y con Juan Povera Hasta pronto amigos y amigas de Foro ACE Internacional hasta pronto felicidades y con Juan Povera ¡Suscríbete!